Es una culminación de un ciclo porque nosotros venimos trabajando de comienzo de año con una temática que es género. Principalmente habíamos arrancado con Igualdad de Género y se fue trasladando hacia Violencia de Género. Trabajamos en el área social con Celeste y con Gustavo, que ahora justo no se encuentra. Trabajamos los dos primeros trimestres y el tercer trimestre era un taller integrador con otras áreas. Lo que se hizo, para contar brevemente, lo que se hizo fue aquellos talleres que los chicos querían notarse porque a ellos les había gustado más, bueno, decidieron la temática de género, una, y la otra era de Activarte, que es el taller que están las chicas del área de Naturales, que era cómo difundir justamente las cuestiones de género. Ellos habían trabajado temáticas de metodología de difusión, con la que ellos tenían en su momento. Como aunamos género con Activarte, salió la difusión del taller de género. Y bueno, eso es una primera parte de la Escuela 148. Cuando vimos la posibilidad, a través de Victoria y de Marta, de trabajar con el Consejo Provincial de la Mujer, nos dimos cuenta que una de las falencias que teníamos era conocer la parte legal con respecto a los derechos de los niños y derechos de las mujeres, que era lo que nosotros nos estábamos focalizando durante todo el año. Así que bueno, ese fue el comienzo hasta que estamos en este momento terminando con la Escuela 268 y una escuela que hoy por una cuestión de horarios se cambió y bueno, no puede estar con nosotros. Bien, y hoy también es el Día Mundial de los Niños, y en este marco, bueno, lógicamente ingresan los derechos, que es, bueno, como comentaban, una parte que realmente no se lee o habitualmente uno no se instruye mucho, ¿no? ¿Cómo lo tratan y cómo lo hablan en el aula con los jóvenes y qué inquietudes tienen ellos, no? Tal cual. La idea por ahí es incluirlos y llevarles las diferentes leyes, que ellos vayan haciendo actividades con cada uno de los artículos, y como van a ver en cada grupito, las actividades que armaron los juegos recreativos es en base a los artículos. Entonces, de esta manera, los chicos lo que van haciendo es recrearlos y invitarlos a los chicos también a participar, tanto de la recreación como de incluir las diferentes necesidades que ahondan en cada una de las leyes. ¿Qué juegos, por ejemplo, pensaron para esta actividad de hoy? Bueno, uno de los juegos que hicimos fue, nada, era sobre el derecho a expresarse, les dábamos una hojita con témperas y podían dibujar lo que sintieran, lo que quisieran, con el color que más les gustara, lo que sea, y únicamente ser libres, que era lo que más les gusta también dibujar, y salieron frases muy lindas, cosas muy copadas de distintos chicos y chicas. Está buenísimo, ahora juegan con pelota, para que se estén divirtiendo acá en la plaza con nosotros. Bien, ¿y qué otras tareas, o han empezado otras actividades para los jovencitos? Sí, nosotros hicimos el derecho a jugar y no al trabajo infantil, y hicimos dos cajas con ropa, poner al participante, a un niño de la primaria, ponerlo parado así, que los otros compañeros le vayan poniendo ropa. Y más de uno están divirtiendo y quieren pasar otra vez. ¿Y por qué se les ocurrió eso? Porque es el derecho a jugar y teníamos que armar un juego para venir acá con los chicos a la plaza. Bueno, ¿y en la escuela cómo lo han vivido? ¿Qué te ha gustado más de esta actividad de hoy? No, todo, todo muy bueno, muy entretenido, todo lo que nos han hecho, la atención que nos han prestado, todo. Sí. ¿Se portan bien los compañeritos en esta salida a la plaza Pajano? Sí, más menos. Más menos. Algunos se hacen loquitos. Sí. 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 Gracias.